Jaimete, de intercambio fue un video, un saludo a redes sociales de parte de los Fides Mandales Mecha en el séptimo cumpleaños de la página que te mandamos, el DVD de regalo y el temita de Mandales Mecha que explotó, que hice más o menos así escuchar Tú me dices que conmigo está todo fiola Y si te saco a bailar, no me da bola Ya sabemos, Mandales Mecha, 2012, lo nuevo que explota ¡Feliz cumpleaños, Loco!